Ayer fue el noveno aniversario luctuoso de don Roberto Gómez Bolaño de Oseo Chespirito y su amada Florinda Mesa compartió, fue a visitarlo a su tumba y escribió Buenos días, mi alegría, ¿qué tal el cielo? Aquí tu bonita vecindad y yo te extrañamos mucho a mi Robert siempre. Así le decía Robert. Y mostrando la fotografía de la tumba, ¿no? Y sin embargo también quien festeja a su padre en esta partida, su noveno aniversario luctuoso, su hijo Roberto Gómez Fernández, lo recuerda. Y pues bueno, él habló con nosotros sobre la serie que están haciendo precisamente sobre su padre. Dice que con Carlos Villagrán, Kiko, pues no ha habido un acercamiento, pero no es tan contundente como en el caso de Florinda Mesa. Ya hablaron con ello, ya les echó la bendición para decirle hijitos que les vaya bien en este proyecto. O por lo menos la firma y no la bendición, vean nada más. A nueve años de la partida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue su hijo Roberto Gómez Fernández quien nos compartió cómo recuerda a su padre en tan especial fecha. Siempre, siempre recuerdo, siempre está con nosotros, lo extrañamos por supuesto mucho, nos hace falta, pero el recuerdo siempre es con un enorme amor y cariño, siempre está presente, no nada más días como hoy. Sí, sin duda, sin duda, absolutamente, y pues por supuesto que tiene todo razón. Ahora sí que no quiero decir mucho, pero es algo en el que todos los días lo tomo presente y todos los días trabajamos para que suceda. Respecto a la supuesta bioserie que se prepara del cómico, esto comentó, revelando además si es verdad que dentro de dicho proyecto podríamos ver a algunos de los colegas de Chespirito. No, 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 tiene que ser algo, tiene que ser algo en donde me ponga de acuerdo con Televisa, pero ya esperamos que suceda pronto. Ahí sí, ahí sí no puedo, ahí sí no puedo platicar mucho, no me dejan platicar mucho. Sí, ahí estará, y también Edgar estará, de alguna forma, con cierta participación. ¿Y Kiko estará también? No, no, no creo, no había acercamiento, yo, yo, este, la verdad es que no puedo platicar yo mucho de esto, ya lo que te dije ya me van a regañarse. Y respecto al tema legal con Florinda Mesa, última esposa de su padre Fernández, así respondió. Eso sí, de eso sí no, de eso sí no, no voy a platicar. De ese tema no, prefiero no platicar mucho. Muchas gracias, señora Florinda. De ese tema, cero. Híjoles, mira, se avecina bronca, ¿eh? Porque creo que están dejando muy mal parada a la ciudad de Florinda Mesa en la serie. Va a aparecer, pero según la versión que alguien contó, la dejan muy mal parada. Están platicando una anécdota de una escena, y a Florinda Mesa con el productor Enrique Segoviano, y le empieza a tirar la onda a Chispirito, qué guapo, y tú eres el verdadero genio, ¿no es? Y dicen que llega Segoviano y se hace palabras con Chispirito por Florinda. Porque era en su momento pareja. Y le dice, pues, quédate con él. Y tú sí se quedó con él, ¿no? Pero eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no es esa teoría? Sí, esa versión. O sea, pero así... Que la plasman ya en la serie, ¿no? O sea, que está plasmada. O sea, Florinda ha platicado que ella fue pareja de Enrique Segoviano, y que lo quiso mucho, la verdad, todo lo que tú quieras. Pero así de esa manera, de que tú vas con tu pareja, y tu pareja le tira la onda, o le coquetea a otra persona, o le... o empieza... A coquetear a ella. Una buena iniciativa a ella, ¿no? Entonces, yo creo que Florinda es lo que va a evitar a través de Pouce, y yo creo que va a ser una piedra en el zapato para esta serie, Florinda y Pouce. Sí, conociendo Pouce, sí. Sí, seguramente tratará de que se logre, pues bueno, se logró con Anaceli, no así siempre puede ser un caso exitoso, porque... y no me refiero a licenciado Guillermo Pouce, pero también estaba recordando ahorita la bioserie de José José, en donde el señor cuenta su vida y deja muy mal parada a Anel, y no lo pudieron demandar. O sea, ya no pudo quitar esa imagen que era retratada en esta serie. Entonces, creo también... Amigo, los Fernández con Televisa. Ah, pues ahí está. O sea, los Fernández con Televisa. Llegó el momento en que llegó un grupo de abogados y demás a Televisa, a Santa Fe, a Santa Fe, a Santa Fe, y bajarlo y demás, pues no bajaron nada, y salió la serie completina. Pero ¿sabes por qué aquí? Justamente no fue que... y lo estaba manejando Pouce, pero no estaba manejando a su totalidad ni en tiempo. Llegaron tarde con él, y lo explicaba Guillermo Pouce, y estaba muy avanzado esto, y además se respaldaron... Era otro abogado, ¿eh? No, Pouce. Pero en su momento también Pouce intervino. Pero al final fueron varias temporadas. No, era del toro. El abogado del toro el que lo estaba manejando, porque me habló conmigo. Ah, claro. Y Pouce a mí me explicaba que no llegaron a tiempo con él, y que además se estaban respaldando en que era basado en una historia, en un libro, y que era la responsabilidad de él. Lo que yo creo entonces es también que Florinda podría hacer su versión, porque volvemos a lo mismo, es percepciones, ¿no? O sea, como decíamos el otro día de la mesa, es la misma, el mismo objeto, pero lo ven de distinto punto de vista, pues que ella cuente su verdad. Ahora, como bien decías, este rumor de que ella había entrado a una relación con él cuando él estaba en matrimonio, es de hace mucho, que ya lo pongan a sentir feo. Como Carlos Villagrán lo dijo en algún momento en una entrevista en El Extranjero. Hablado mal de Florinda Carlos. Y él dijo justamente eso, que cuando estaba con el productor segoviano, empezó a tirarle el rollo al señor Roberto Gómez, y que se tardó bastante tiempo, y cuando lo logró, corrieron a segoviano. O sea, esto ya lo había declarado él, pero a lo que voy es, sí es bien interesante, ojalá y pudiera tener una versión la señora Florinda y otra versión ellos, porque la historia es obviamente acorde a la persona que la vive, y es importante ver cómo una persona que para don Roberto Gómez Bolaño significó su vida entera, para la otra parte de la familia, esa persona que significó la vida entera para don Roberto fue la causante de la destrucción familiar de la otra pareja. Según la versión. Según la interpretación. Por eso es interesante conocer las perspectivas. Y lo que dice Erika tiene mucha razón. Así como se hizo la de Vicente, que son dos versiones, Jenny Rivera, que son tres versiones. Ahorita Gloria está la de Ya soy yo y está el podcast de Mari, por ejemplo. Sí, pero el podcast está de ese tamaño, ¿no? Bueno, pero ahí cuenta lo que ella vivió. Sí, pero no tiene la misma fuerza del otro. Pero tendría que ser a nivel televisivo, a nivel serie, bien producido y demás, y estaría muy bueno. Sí. Claro, y es que son cuatro décadas. Imagínate la pantalla de imagen. Oye, imagínate, bueno, yo quería poner un punto de que son cuatro décadas en el anonimato para llegar a ser quien era. Y cuatro décadas a partir de ser quien era, estando pero ya con Florinda. O sea, no podemos dejar a Florinda fuera de eso, pero también ella tiene que, y tiene todo el derecho, de tener un control de cómo la dibujó. Y tampoco juzgar nada más a la mujer, porque también él tuvo la decisión de entonces tener una relación con Florinda. Sí, 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 estuvo 40 años. O sea, entonces, pues ella no. Ella fue y ella lo obligó, pues no. ¿Verdad? Pero bueno.